Ricardo César demuestra una tremenda capacidad de reacción, salieron delante, cuatro carreras por cero, el I6 viene de atrás y empata el marcador y entonces en la novena entrada pues viene la sustitución de Ronnie Paulino, abatear Ronnie Paulino por Alex Valdés, por Alex Valdés produce y pues le da la victoria al conjunto rojo. Sí, la gente, obviamente, me imagino yo que en un momento los fanáticos rojos van a salir eufóricos, la serie se coloca 2-0 a favor del escogido, lo que nadie pensó es la realidad, el escogido picó delante, aprovechó que César Valdés no estaba en su mejor noche y aprovechó otra vez el bateo oportuno. Yo decía, Romeo, que había que buscar en los libros de récord qué refuerzo en el 2014, me refiero a Lou Ford, había sido protagonista con un equipo y dos años después había maltratado al equipo que él había castigado antes, me refiero a Lou Ford, pero en el día de hoy Ford pegó cuadrangular de dos carreras en el tercer episodio para poner el partido cuatro carreras por cero. Arturo López, Romeo, tiró cuatro y un tercio de cuatro hits con dos limpias. El hit que permite Arturo López fue un hit descolgado de Juan Carlos Pérez, pero eso es parte del béisbol. Yo sé que lo que se va a debatir todo el trayecto va a ser la sustitución que hizo Luis Rojas en el octavo episodio cuando saca a Alexander Valdés, que fue el protagonista del juego de ayer, para traer a Paulino que no había cogido un turno en la final completa y Paulino que es un veterano y que conoce este tipo de escenario, pegajita en left field, batazo que decide el partido y que pone a los leones dos a cero a favor del equipo rojo. César, los fanáticos están divididos. Tengo los dos extremos aquí. Veo caras tristes y veo caras alegres. Nos vamos con el lado amargo, después con el lado dulce. El dron, me dicen que tenemos, ah mira la toma aérea del dron que tenemos, muy bonita por cierto, recogiendo todo el terreno, adelante César. Bien, vamos a hablar entonces con fanáticos azules, azules, ¿qué le pasó al liceo el día de hoy? No, no, buenas noches hermano, caras tristes te hace una pregunta, ¿quién es el rey de la selva? El leo, el leo. Una pelota liceo y campeón, seguimos contentos todos hermano, te quiero. Vamos a ver el tremendo juego, la fanática daba con su este juego. En realidad, y el juego se dio en realidad, cuando un liceísta, Ronnie Pauli nos salió a batear y nos del hit. En realidad, eso es lo que pasa. Era liceísta. Como Liori, un exilio y el palo. Los felicito, tremendo juego. Hay que saber perder en buena lice. Tremendo juego y felicidades a los leones. Muchas gracias. Bien, entonces el lado rojo, la clave de los leones el día de hoy. La buena jugada de todos los peloteros. Y como siempre, todo el que se va a morir, se alivia, pide sopa, pide comida y cuando tú bajas, los hayan muertos. Ahí está la clave de los leones. En cinco nos vamos. Se van en cinco, barrida. En cinco, barrida. Además, Luis Rojas, lo apoyamos. Es un buen manager. Hoy Luis Rojas es bueno. No es malo. Ay, ay, ay. Es un buen manager, lo apoyamos. Cien por ciento. Bueno, hoy Luis Rojas es bueno. Después de que querían la cabeza de él hace una semana y media, tiene la serie dos por cero. Realiza una sustitución súper importante. Y viene Ronnie Paulino y produce. Y entonces finalmente le da la victoria al conjunto rojo. Mira, hay un liceíta que quiere hablar aquí. Me dicen que es camuflajeado. ¿Qué pasó? Recuérdense. Esto es un 9-5. Falta mucho juego. Mira, él tiene un punto importante. Me siento contento. Gracias a Dios. Ya tenemos dos. Y de ahí para adelante hay que hablar, ¿eh? Contento. Ok. Mira, el fanático César que lo antecedió a él. Sí. Tiene razón. Es una serie larga. Una serie de nueve juegos. Si bien es cierto que está 2-0, todo el que ha visto muchas pelotas sabe que una serie de nueve juegos implica muchas cosas. Hay que trabajar el picheo. Hay que conservar el picheo. Hoy hay una jugada controversial, Romeo. O una decisión controversial. Cuando Luis Rojas trae a Paulino, el dirigente Lino Rivera le deja el sudo a Ronnie Paulino. Deja a Braulio Lara. Yo me imagino que muchos fanáticos se preguntan por qué no trajo al derecho antes. Luego del git, viene entonces y le traen al derecho. Ahí están los muchachos de la bolera. Aquí hay un correo a la bolera de los de Romeo. Son de Romeo todos. Estoy contento, me imagino que sí. Hay un fanático que quiere decirte algo, Ricardo, aquí. Ricardo, saludo. Quería recordarle a los fanáticos liceístas y a la prensa. Sí. Que tenemos un centerfield con 40 años. Un primera base que no es primera base. Un señor de toque jugó en la liga campesina. Y con él escogido, lo maltrataron. Y toma, 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 tabla. ¿Verdad lo que él dice? Se refiere a Luford, que no es centerfield. Alexander Valdés, que está ahí por cuestiones de cómo cambia el béisbol. Y obviamente a Pedro López, que jugó en la liga campesina, que ha sido clave. Pedro López ahora yo creo que tiene que ser el pelotero más querido por la afición roja. Conjunto con Lufo Romeo. Más interacción aquí rápidamente. Vámonos, vámonos allá. Oye lo siguiente. El liceo y no guardó para invierno. Y estamos hoy en verano ahora. Mira, hay que destacar, antes de que vayamos con los demás fanáticos. La salida de Arturo López, el mexicano, recién traído, muy buena. Cuatro entradas y un tercio. Cuatro hits, dos limpias, dos bases, un ponche. Del otro lado, César Valdés, como tú hacías el comentario, no estuvo en una buena noche. Permite cuatro carreras en cuatro entradas. Yo entiendo que entrada clave en el partido. En la sexta entrada, que el picheo del liceo contuvo la ofensiva de los Leones. El juego no se abrió en ese momento. Y el out que le realizó Ramón García a Leonis Martín en la séptima entrada. Fue algo también clave para mantener el partido en la línea. Y en ese momento a favor del conjunto rojo. Vamos César, ¿quién está por ahí? Más interacciones, un fanático. Dos de los Leones que están contentos. He cogido campeón. He cogido campeón este año. Ahí está, esa es la consigna. Seguimos con ustedes. Y a mí me gusta la masa popular. Me voy con la masa ahora. Dale para allá, dale para allá. Estamos, señores, marcador.deo. Nuestro portal de internet, la principal plataforma deportiva en la República Dominicana. Al igual que nuestras redes sociales, marcador.deo para Facebook e Instagram. Y marcador.deo para el Twitter. Dos por cero la serie continúa mañana con un partido. El tercer partido a las siete y media de la noche. Dime César. Aquí estoy con los muchachos contentos. León es el escogido. Vamos a ir para acá, vamos a ir para acá, para que me ayude un gym con la luz y la cámara. Aquí, aquí los muchachos. Dígame la clave del escogido hoy, por qué ganaron. Bueno, nosotros ganamos, tenemos mejor picheado y mejor picheado. Aquí, aquí. No, solo quiero decirles a los fanáticos del Licey, el doctor César Mella en la UCE, le puede ayudar. César Mella le hace una regresión, los ayuda y pueden vivir tranquilo, pueden ir a la playa, van a la playa. Pero den, César Mella lo ayuda. Vamos con un liceísta que quiere desahogarse. Desahogarme, no, que el Licey es el Licey, y hasta que no se acabe, no se sabe quién tiene el tronco. El Licey es campeón. Espera, lo están aguchando los liceístas. Lo están aguchando. Tú sabes, Romeo, que esta serie tiene una particularidad parecida a la última serie de Licey escogido. El Licey se fue encima 3-0 en el 2014. Luego el escogido empata 3-3, el Licey gana dos juegos de manera consecutiva. Claro, te digo, iniciando igual. La realidad es que nadie pensó que esta serie iba a estar 2-0 ahora a favor del equipo rojo. Nadie. El escogido ha hecho cosas importantes. Hay fundamentos del juego. Buen picheo, buena defensa. Yo creo que Arturo López hoy cumplió un papel importante. No completó el quinto episodio, pero mantuvo a Ryan Licey. 4 y un tercio, te decía, fuera del aire. Ey, 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 ey. El hit que le dio Juan Carlos Pérez fue un hitter descolgado. Arturo López llegó ayer de un vuelo. Y entró a lanzar hoy, o sea, que hizo un buen trabajo. Mañana va el norteamericano Greg Reynolds por el equipo de los leones del escogido. César, ¿por dónde anda César? ¿César anda por ahí? Sí, sí, voy para allá. Espérate que me metí para la masa, me metí para la masa. Voy allá ahora. Bueno, y viene saliendo ahí la tambora y las cosas. Mira, hay que destacar el hecho de que Luis Rojas utilizó 7 lanzadores en la noche de hoy. 7 lanzadores, Arturo López, Aguilar Paredes, Sean Hill, que no hizo buen trabajo. A Héctor Galván, a Ramón García, que hizo tremendo trabajo. Montero, que permitió el cuadrangular de Diori. Luego, Kelvin Villa. Y al final, pues, Rafael Soriano, para terminar el partido. Dime, César. Estoy aquí con los muchachos de la banda del escogido. Y nos vemos aquí. Dime, César. ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! Ahí esta la imagen, primero del tron, luego ahí los muchachos. Me encanta el gorro del amigo que se llevó el zafacón. Un sombrero que es el zafacón. Hay uno que tiene un gorro de zafacón. César. Me hallo aquel que romó. Enfóquenme ese señor. Enfóquenme el del gorro del casco. Eso es parte del play. Saludos para Héctor Gómez, el colegio Héctor Gómez. Eso es parte, César, pero pregúntale algo a ese señor. Lo que baila, espérate. Ajá. 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 A la banda, a la banda que me ayude con tres, dos, tres, eh, eh. Que lo cierre, que cierre, que cierre. Vamos a escuchar al hombre. Ten cuidado, César. Óyeme. Algo pintoresco, eh. Yo no había visto eso nunca. César, ten cuidado. No, no, no. Él está bien. Contento. Contento más que contento. Ganaron los míos. Y nosotros le vamos a seguir dando como tenemos que darle. No hay forma. Cinco y cero. Y también ellos. Ajá. No hay forma. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Fue parte importante en las entradas grandes del escogido. Y, eh, hasta el momento, ¿verdad? O en el día de hoy, hay que considerarlo como jugador más valioso del encuentro. César, dime. Vamos a recordarle a los fanáticos que están aquí. Vamos. Ahí. O sea, pero aquí está, aquí está. Ahí ya. Va. Vamos a recordarle a los fanáticos marcador punto de o para que puedan apreciar, visualizar todo esto. Marcador rayita bajo de o para que nos sigan en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden visualizar todo esto. Es un trabajo, de verdad, algo y con mucho amor para todos ustedes. Seguimos con la banda. Rip it up y party click. César, el director de la orquesta ahora. César. Dímelo. Entreví, entreví, entrevíame mujeres, que tú no me entrevistaba mujeres hoy. Ah, no, espérate. Ahí están las muchachas. Aquí está el coro, aquí está el coro. Te estoy hablando, aquí, aquí, aquí. Te estoy hablando. Aquí, aquí. A las chicas que pasen, por favor. A la banda que me ayude, a la banda, a la banda que me ayude. ¡Que, que, 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 que. Tan. 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 Así. Sí, te voy a ser sincera. Eh, yo soy aguilucha. pero todo contra el liste de ella de quién de qué equipo ella y esa gorra para la escogida deben de darle un aplauso a ella pues está apoyando recogido también también bien bien pero viene de santiago entonces escogido campeón escogido hasta el final no pero pero te vea caro hay hay una influencia hay una influencia el padre es el escogido entonces yo eche los dientes en el blister de la derecha y me traían con vivero y paño y todos y mis hijas tienen que llevar esta sangre cogidita porque son aguiluchas entonces saludo al suegro abrazo al suegro un saludo a lo claro que su madre es aguilucha entonces heredaron a los rojos están pensando ya ok bueno gracias entonces ok césar ayer hicimos algo ayer le dimos boletas a personas que estuvieran aquí en el estadio apoyando a uno de los dos equipos de la final pero que tuviera algo de un equipo que no está en la final yo quiero que alguien que tenga algo de las estrellas de los toros de los gigantes o de las águilas se acerque aquí el primero que se acerque a ti tiene boleta para el robo de mañana tiene que tener ahí está allá allá con césar allá tiene que hacer que aquí pero que no sea que no sea una que tiene que hacer algo de las estrellas ricardo no para que no el color tiene que sube a lo largo de una gorra de las estrellas de la ley hay una gorra de las estrellas dos boletas por persona cuál es tú no vamos a el segundo que venga tiene dos boletas también dime que va a estar como entrevistado pesante y veces vamos aquí una pareja quiere hablar de la victoria pero tengo el corazón amarillito pero pero está mi identificación pero qué pasa mi marido mi tres hijos mi nieta son escogiditas explíqueme eso explíqueme eso la madre de aguilucha y la familia entera el escogido a una que lucha o no que entonces dormir con un escogidita perdido es duro y yo estoy con el escogido cesar te tengo te tengo una encomienda cesar dígame señor necesito que tú traiga la maquinaria porque yo digo la banda pero yo no he visto la maquinaria a la máquina júntamelo a todos y pónteme adelante se vienes a cara para que me gusta el grupo de la maquinaria y me lo pongo la maquinaria aquí esa es esa que nosotros tenemos aquí en el centro a nuestro amigo oscar valdez si yo digo carlo alén no te conoce nadie como la mafia verdad que es estrellista y es de los cocolos pero es un hombre de deporte que viene a apoyar el béisbol sí sí apoyando el béisbol esta serie final hay que gozársela yo como estrellita lamentablemente me quedé cortico otra vez pero hay octubre el año el año verde vuelve otra vez no se apoya mira el cari y con qué equipo tú estás en la final no yo soy muy amigo de la gente mis hermanos la gente lice y maniata y eso pero también tengo a mi vecino a moise a lo que es mi hermano también sea yo soy neutral que gane el mejor bien ahí está por el roberto zapata que está de cumpleaños en el día de hoy felicidades a zapata mira romero tengo una victoria en su día de cumpleaños dímelo tengo un niño aquí que tiene una 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 banda de de la que quiere la muñeca de las águilas pues ahí está todo ganador entonces que bueno como ganadores en el día de hoy señor aquí están lo que lo que ponen a gozar al público la maquinaria roja vamos a hablar con billar porque es una euforia oye algo si el escogido pierde un juego en la final yo quiero que tú vengas también normal y ya tiene una particularidad cuando pierde da la cara normal cuando gana la damas la maquinaria que se ha hecho muy famosa tener un aplauso a los muchachos de la maquinaria que se lo merece enciende en el play al que el lío al que el lío al que el lío al que el lío sabes que sabes que eso si no me equivoco es un corito por hecho por el técnico eso del técnico es la maquinaria es de la maquinaria bueno por los muchachos de la maquinaria yo te decía ayer que tienen una particularidad importante gane o pierde el equipo han patentizado algo interesante que es una fanaticada fiel que contagia al fanático me di cuenta el lunes en la romana que se adueñaron del press y que hace la banda aquí de la maquinaria y que fue tu que mi mambo vamos con cuatro pero te peroté pero te peroté vamos con 44 con 4 con 4 1 2 3 4 ¡Séroni! 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 ¡Pat whyasta la para la! ¡Pat, para, 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 para! ¡Escogido campeón! ¡Escogido campeón! Bueno, el que gana es el que goza ¡Escogido campeón! Bueno, ahí está Ahí está el muchacho ¡Ah, bueno! Gracias, Romeo ¡Gracias, Romeo! ¡Gracias, Romeo! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos cerrando! ¡Vamos cerrando, vamos cerrando! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está, ey! Ahora nos vamos a voltear a todo A voltear a todo y decirle al mes adiós ¡Adiós! 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 Adiós 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 Marcador 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 El Pach Frederick Martinez No No ¿Y dónde está Wilfrido Valga el de la tropeta? Wilfrido A mí lo que me gusta es que él hace como que él sí él da los tonos Bueno señores a las 7 y media de la noche mañana el tercer partido de la serie 2 por 0 Los Leones delante y pues siempre busquen marcador.do en el internet y en el facebook en el instagram marcador.do también así como en el twitter marcador allí está abajo dime César Ricardo La fuerza es peligrosa Ay 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 Ricardo tú eres hermano mío y nos conocemos de que estuvimos jugando balonceto en la salle en la ligota ¿te acuerdas? Tú y Esteban Germán tienen mucho parecido ¿Tenemos? Sí Tienen mucha gracia Quítale ese micrófono a la fuerza Quítale el micrófono a la fuerza Pedro Ibaní Pedro Ibaní Bueno yo creo que hay pocos que gozan más que esos dos Ahora Pedro sube el león arriba del vehículo y se van para allí para la tiradente Mira mañana para darle un carácter de seriedad mañana va Greg Reynolds norteamericano a ver cómo viene Reynolds Hoy el espérate da mucho espérate que tú has gozado mucho espérate 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 ok cérrame ahí ah ya la mucha Otto Otto tú eres liceísta Otto tú eres liceísta decía que hoy el mexicano laboró no obligatoriamente completó las cinco entradas pero frenó el liceí en cuatro y un tercio las carreras del liceí vinieron con un hit de Juan Carlos Pérez descolgado o sea que él cumplió su cometido tú decías en la antes sala en el pre-show que las contrataciones de dos lanzadores zurdos no eran fortuitas bueno Galván de Derecho este zurdo todo el mundo sabe que en los últimos años el liceí ha tenido un line-up cargado de zurdos hoy respondió Juan Carlos Pérez a la hora buena y Diori Hernández dio un palo Romeo yo tengo que decir el término yo tenía mucho tiempo que no vi un perreo como el de Diori en el día de hoy el perreo de Diori de hoy fue parecido al de José Bautista al de José Bautista aunque no hizo el backflip como dice no lo tiró el bate o el de Betemida que ya vea así dice entonces César tú tienes a alguien por ahí dímelo ¿dónde estás? ¿tienes a alguien por ahí? ahora, ahora grábame eso ahí dale un zoom dale un zoom en a ese ¿tú vas a poner a Ricardo a hablar? ah, yo pensaba entonces nada mañana nosotros vamos a estar aquí antes del juego para hablar un poquito de lo que estuvo sucediendo en la noche de hoy y entonces lo que podría estar sucediendo mañana en un tercer partido con la serie 2x0 a favor de los lones del escogido no dice nada eso o sea es muy bien yo quisiera estar con el 2x0 al igual como está el escogido hoy día pero hay que recordar que el año pasado la serie salió 3x0 a favor del I6 el escogido logró venir de atrás y empatar la serie a 3 y entonces se definió luego en dos partidos consecutivos o sea hay que ganar día a día hay que ganar día a día e inclusive hay que tratar de barrer porque no se puede dar espacio al otro equipo no, no en las series largas no, no en las series oye en las series largas hay que ser prudente para analizar las series de 9 juegos y hay precedentes históricos cuando hay una serie de 9 juegos hay que tener un poquito de conciencia para analizar si bien es cierto que los escogidistas están eufóricos porque han ganado los primeros dos es normal ellos saben que es juego a juego que hay que ir yo voy a repetir lo que dijo Romeo en el 2013-2014 el precedente más cerca que tenemos el Lisey empezó ganando 3-0 y los escogidistas saben que ellos vinieron de atrás y empataron me voy más lejos 2011-2012 contra las Águilas el escogido se fue delante 3-0 y las Águilas empataron la serie y luego el escogido le terminó ganando en 9 juegos con Andy Dex yo te voy a decir la verdad Andy Dex está en el corazón de los escogidistas pero Lufor le ha ido quitando terreno Lufor se ha adueñado del corazón de los escogidistas yo me imagino que si en caso de que no están mal están mal porque la verdad es que hay un tremendo trabajo Lufor o ayer dio hit importante y hoy pegó cuadrangular es un tipo agresivo o hizo un corring de segunda home que daba gusto verlo como se deslizó un tipo de 39 años 41 que cuando lo pusieron de tercer bate yo escuché a mucha gente decir Lufor tercer bate y mira lo que está haciendo mira César soltó el micrófono pero a mí me gustaría que alguien de los que estaba atacando a Luis Rojas hace dos semanas es que no van a aparecer ellos son serios hoy Luis Rojas clave saca a Alexander Valdés mete a Ronnie Paulino escuché críticas y Ronnie Paulino pegó el ejército el tercer isior para decidir el juego con una decisión de Luis Rojas de las que ha venido teniendo acertadas nosotros los dominicanos tenemos una particularidad cuando el equipo gana gana el equipo cuando pierde pierde el dirigente y eso no lo hacen los rojos solamente eso lo hacen todos el movió muy bien el picheo también el trabajo de Ramón García fue clave y esas fueron de las cosas principales en la noche de hoy entonces yo creo que estamos bien Edwin verdad despedimos ya ok bueno mañana nosotros vamos a estar aquí a las seis y media de la tarde en el prejuego vamos a estar compartiendo con ustedes vamos a con Dios delante a traer una que otra cosita para todos ustedes ¿en dónde? nosotros ¿cómo? en el linconazo mañana dice Ricardo que es el producto que vamos para el linconazo bueno pues vamos para el linconazo entonces vamos a estar con él se la previa Ricardo la previa en el linconazo la previa en el linconazo la previa en el linconazo bueno pues vamos para el linconazo entonces ahí está la imagen del dron todo el mundo diciéndole adiós al dron y nosotros nos encontramos mañana de nuevo César Marchena Ricardo Rodríguez y quien les habla Romero González un placer compartir con ustedes y sigan marcador.deo buenas noches hagan bulla escogidita que ustedes ganaron